Música Colección Testil Casa Museo Hermanas Mirabal Este proyecto fue presentado y sometido a un concurso internacional para la cooperación tínica bajo el capítulo Fondo de Embajador para la Preservación Cultural de los Estados Unidos La beca de AFSP fue obtenida en el año 2014 dirigida a la conservación y catalogación de la colección por el monto de 47.450 dólares para la compra de equipos y materiales necesarios para el tratamiento de los testiles La historia de los testiles parte de la historia de la civilización Estos son considerados representativos de una entidad cultural por ser portadores de un valor significativo que trascienda al de sus materiales y al trabajo requerido por su manufactura Estas piezas originalmente no fueron concebidas como obras de arte sino como objetos funcionales por lo que transmiten información importante desde varios puntos de vista histórico, estético, técnicas de elaboración, entre otras Música Y es que una de las funciones de un museo es la preservar los objetos de nuestro pasado con la preservación y conservación Se trata de devolver al objeto en lo posible una apariencia similar a la original y estabilizar su condición a menudo agregando materiales nuevos Se han trabajado alrededor de 250 piezas de la colección textil Hermanas Mirabal y se tiene la responsabilidad de preservarlas y conservarlas ya que tiene relación directa con el pasado presente y futuro de nuestro país y el mundo Música Yo, Andri Jiménez, AME 47 Música 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 Música